Las musas son extrañas, a veces creo que engañan, a veces pienso que no resisten, pero si pienso eso, me embisten. Hoy, la musa se está riendo de mí, no me deja terminar ni una frase, no me deja ni sacar del pensamiento, lo que quiero decir, y llevo dentro. Hoy es un día extraño para mí, porque nunca me pasa que sea así, que corte al decir lo que pienso, que me quede nudo en mi pensamiento, Las musas son extrañas, a veces creo que engañan, a veces pienso que no existen, pero si pienso eso, me embisten. De todas maneras, y a trompicones, estoy sacando mi canción, a empujones, empujones que le doy a mi mente, para terminar esta canción, valientemente. Para terminar esta canción, valientemente. Parece que lo estoy consiguiendo, no he contado con las musas esta vez, Lo que escribo no me sale al revés, escribe solo mi cabeza, y pienso con los pies, escribe solo mi cabeza, y pienso con los pies. Hoy, la musa se está riendo de mí, no me deja ni terminar ni una frase, no me deja ni sacar del pensamiento, lo que quiero decir, Y llevo dentro, las musas son extrañas, a veces creo que engañan, a veces pienso que no existen, pero si pienso eso, me embisten. Gracias. 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 Gracias.